El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, señaló que ya se puso en contacto con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, PGR, Alberto Elías Beltrán, para dar seguimiento a la ficha roja emitida por Interpol para la detención de Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Dijo que está en proceso de traducción el expediente que se le sigue y la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de recursos públicos cuando presidió el DIF estatal. Se entregan los expedientes traducidos a la Procuraduría. La Procuraduría inicia el procedimiento de extradición, que está basado en tratados internacionales y en convenios específicos en este caso con Inglaterra, pero la Interpol ya emitió la ficha roja que es una alerta migratoria. Es una alerta para impedir que salga de Inglaterra, que entre a otro país y para tenerla ubicada, no quiere decir que vayan a detenerla los de Interpol. Esto es cuando se inicia el procedimiento de extradición. La autoridad británica dirá si la detiene provisionalmente para fines de extradición o lleva a cabo un proceso de extradición estando ella en libertad, explicó Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz. Tras la investigación que presentó el gobierno de Veracruz donde se documentó el estilo de vida que lleva Karime Macías en Londres, Yunes Linares aseguró que también se investiga su fuente de financiamiento. No hay manera de que ella viva con estos recursos y que estos recursos fueran propios, estamos investigando fuentes de financiamiento, hemos también enviado una comunicación al banco Barclays para advertirle que el dinero que se está sacando de esa institución es dinero sucio, de tal manera que se pueda poner una bandera roja y se evite que se siga usando dinero en efectivo que es de los veracruzanos, detalló Miguel Ángel Yunes Linares. El gobernador de Veracruz dijo que existe confianza en que las instituciones actúen contra Karime Macías una vez que se ha hecho pública su ubicación en el extranjero. Yo confío en la Procuraduría General de la República, confío en la Interpol, ellos tienen a su cargo hoy el tema Yo no puedo mandar policías a Londres para detenerla y traerla, lo quisiera hacer, pero eso violaría el debido proceso y ella obtendría su libertad, sería un abuso de autoridad, aseguró Yunes Linares. Reiteró que existen en la Fiscalía General del Estado alrededor de 500 carpetas de investigación sobre el desvío de recursos que involucran a exfuncionarios del Gobierno de Veracruz. También puedes leer, Gobierno de Veracruz entrega pruebas para detención de Karime Macías con información de Pedro Morales Luis Maap.